El primer punto, votos en blanco, la estadística de votos en blanco entre la primera vuelta y la segunda vuelta, explicado técnicamente, de que efectivamente eso no puede ser parte de un argumento para hablar de una inconsistencia. El segundo punto, firmas en las actas, se habla de 1.178 actas sin firmas, el 100% tiene firmas de presidente y secretario y el 85% a más de las firmas de presidente y secretario tiene las firmas del delegado de la alianza Creosum, segundo punto. Y aquí está un modelo de firmas, de actas, que en este caso está a disposición de la ciudadanía, la ciudadanía puede revisarles. Tercer punto, que la diferencia entre sufragantes, entre electores y en este caso votos, refleja inmediatamente una nulidad del proceso electoral, lo dice el escrito, estadísticamente, con números, no con temas semánticos, la diferencia es 0,015. El 138, el Código de Democracia, establece claramente, para que se hable de inconsistencia numérica, tiene que ser mayor al 1%, una reforma planteada en su administración, señor Camacho. Efectivamente, aquí tenemos de forma clara, punto 3, bajo ningún concepto, hace una diferencia a sufragantes y electores. Vamos al cuarto punto, continuidad del servicio. Continuidad del servicio, efectivamente, hacemos la aclaración, lo que significa una continuidad que nunca fue interrumpida. Y que ustedes lo conocen, señor Padrón, usted ha estado en las diferentes reuniones del Consejo Electoral, es del delegado de la alianza Creosuma, y sabe técnicamente que estamos diciendo la verdad, porque usted conoce que nunca se interrumpió el servicio, además conoce los porcentajes de votación que tuvo cada binomio en tiempo real, y usted sabe que nunca hubo, entre comillas, el apagón que cambió los votos entre un binomio y otro binomio, usted lo conoce. Cuarto punto, continuidad del servicio. Y aquí tenemos la continuidad, ¿cómo fue? De forma interrumpida, y efectivamente, ahí están marcados los 20 minutos que no tuvo acceso la página web. Continuidad del servicio, que además quiero sumar algo. Aquí está el acta, el acta respectiva firmada, en que se entrega desde el oficial de seguridad, en este caso, al representante Creosuma. Quisiera dar lectura, acta de entrega-recepción. Quien recibe la receptora autorizada de la organización.